En este caso nos vamos a encontrar desde la ciudad de Venado Tuerto, en Venado Tuerto esta vez, en presencia aquí en los estudios del VERD TV, porque hace instantes teníamos comunicación telefónica, literalmente por teléfono, incluso un teléfono de línea, yo me quedé con eso todavía, ¿viste? Hablamos con Charly García. Mirá, con Charly. Sí. Qué privilegio. Claro. Y queremos coristas aparte, imagínate vos qué nivel que tenemos. Viste que va a estar haciendo el tributo este viernes en 1927 Multiespacio, Néstor Micol, Charly Micol, que la verdad es Charly García, así que estuvimos hablando con Charly, vamos a adaptarnos de eso. Total. Por ahora es lo más cerca que estuvimos. Y antes de continuar hablando con nuestro próximo invitado, vamos a presentarlo, Wally Abaca, seguramente lo conoces, lo descubriste y si lo empezás a descubrir ahora, bueno, un mundo que ojalá también te permitas disfrutar desde alguna forma, leyendo sus libros, aceptando sus sugerencias o siendo parte también de esta posibilidad que da a través de uno de los talleres que están en Venado Tuerto, en este caso coordinador de Palabrelío. Vaya si hacemos lía nosotras con las palabras. Pero vamos a saludarlo y agradecerle enormemente, como siempre, por la predisposición y aún más por hacerse el tiempo y acercarse a los estudios del VERTV. ¿Cómo está, Wally? Buenas tardes. Gracias por la convocatoria. La verdad que estoy muy contento. Siempre es bueno que a uno lo tengan en cuenta. Y bueno, siempre este canal y este espacio, digamos, siempre lo ha hecho, digamos. Así que, bueno, gracias. Bueno, y vamos a comenzar preguntándote por vos. ¿Cómo comenzó esa intención, necesidad, también presencia? Y por este lado, el sentido de la necesidad de acercarte o el interés a la literatura, a este mundo. Perfecto. Porque también es un mundo. Sí, es un mundo, por supuesto. Así que, ¿hacia dónde comenzaste a acercarte vos y de ahí qué fue pasando? Sí, mirá, yo cuando iba al secundario, ya hace bastantes años, hecho sea de paso, un día la profesora de literatura, de lengua en ese momento, en el industrial, hace un juego, como si fuera un taller, con un disparador que decía, quisiera decirle. Entonces, a partir de ahí, los alumnos, nosotros tenemos que escribir algo. Claro. Entonces, a mí se me ocurrió, como yo hice el primer año en el 82, justo con la Guerra de las Malvinas, puse, quisiera decirle, Margaret Thatcher, hice un descrito, digamos, como cuestionándole cosas. Entonces, le cayó bien el descrito a la profe Buceta, me acuerdo que era el apellido, y me dijo, ¿por qué no te descasa escribir? Entonces, me embalentoné y empecé. Qué genialidad, qué buena profesora. Muy buena profesora. Vio a dónde. Sí, sí, muy bien. La verdad que, en ese sentido, conmigo, a lo mejor con los demás también, ¿no? Bueno, pero me sirvió mucho el incentivo de ella hacia mí, digamos. Bueno, y a partir de ahí, bueno, empecé, compraba revistas de rock, la Cantarrock. Me acuerdo que te venía una revistita que vos podías aprender a tocar la guitarra, pero además venían con publicaciones y poemas. Y empecé a copiar, digamos, y a interiorizarme por autores. Bueno, por supuesto, Cortázar, Neruda, Borges, con todos los más conocidos, digamos, en ese momento. Y a partir de ahí, bueno, empecé a escribir y después, con el paso del tiempo, se dio la posibilidad que yo pude acceder a la experiencia que fue la Biblioteca Meguino, a Cambenado, la Biblio, y bueno, ahí estábamos rodeados del libro. ¿Qué mercado generaciones? Contanos un poco esa etapa. Porque aparte, te debo reconocer que también viviste en esta etapa, eras muy adolescente, supongo, muy jovencito, en todo lo que tiene que ver en el 82 con las Malvinas. Entonces, como que también lo mamaste desde otro lado, quizás había otra costumbre. Podemos decir, positivamente no estaba tanto la digitalización como ahora. Entonces, recurrir a la lectura, recurrir a las revistas, a los autores, ir investigando todo. Bueno, no sé si tenés algún familiar que era muy lector o que por ahí también te podía conducir a ese camino. Entonces, y contarnos esta cuestión también de la Biblio que ha marcado a Benadio Corto. Sí, marcó la cultura benadense, eso, la verdad. Bueno, yo dejo el secundario y, bueno, voy directamente ahí porque entro por el fútbol. Ya, digamos, estaba funcionando el tema de la biblioteca. Entonces, yo accedí como otros pibes de barrios que andábamos ahí dando vueltas y vimos el fútbol y a partir de ahí, bueno, nos incorporamos. En ese momento había entrado lo que era muy, bueno, muy curioso que una biblioteca juegue en la Liga Benadense de Fútbol. Era una cosa rara. No se asociaba. No se asociaba a fútbol con la cultura esa, toda cartonada. Y, bueno, fue lo que principalmente los pibes de ese momento de ahí fueron lo que intentaron romper, ¿no? Qué sé yo, después la trajeron a la Mona Jiménez, que también el cuarteto con la cultura. Raro. La cultura era raro, pero, bueno, después el mundo fue para ese lado. Hoy por hoy no, o sea, no es extraño que las actividades se mezclen y que sirva todo para la cultura y para el arte, digamos. En ese momento no. Claro. Bueno, fue el fútbol, fue la poesía, fue los libros, la música, la facultad libre, después el bar Babel. Todo se fue encadenando y se produjeron estos hechos porque, digamos, no sé, lo necesitábamos y capaz que también la sociedad benadense lo necesitaba. Fue una experiencia muy iniciática en ese sentido para mí y para muchos otros que hoy, amigos míos que están en el arte, que están... Sí, porque tremenda camada de escritores. Hay una camada interesante, sí. Sí, de escritores, de editores, de gestores culturales, de productores. Exactamente. Totalmente. Y eso también generó para que otras personas, qué sé yo, por ahí no eran allegadas al movimiento, pero eran amigos o después se basaron en eso y sirvió para que, qué sé yo, mucho de lo que se produce en Benado esté basado en eso también. Claro. Sí, a mí se me viene a la mente Sevilla, que presentó su libro, justamente la Biblia, y me parece que ha marcado un montón. Y te había yo preguntado anteriormente, en tu familia, ¿tenías a alguien que te introdujera en este mundo de las palabras, de la lectura? En realidad no, pero mi madre siempre fue ávida en ese sentido, no ella, pero para con sus hijos. Claro. Qué sé yo, ella me enseñó el primer acorde de la guitarra, por ejemplo. Mirá, claro. Me reúna la guitarra, esa es la menor, y a partir de ahí yo arranqué, fui a aprender, qué sé yo. ¿Cuál es su nombre? Mari. Mari. Mari, mi mamá, sí. Un saludo para mí. Y después con los libros también, ella me regaló un día, creo que era algo, bueno, Tom Sawyer, algo de eso. La hermana también, muy lectora, mi madrina, hasta el día de hoy, también un día me regaló un libro. Y también mandarle un saludo, porque no se va a enojar, claro. Un saludo a mi madrina también. Los atesoré y a partir de ahí, qué sé yo, no era como hoy, que uno no tenía redes sociales. Claro. Era complicado comprarse un libro. Sí. Uno no tenía referencias, digamos. Eso me sirvió después con la Biblia, ¿no? Que sí, con los más grandes, con los libros que estaban ahí. Pero de adolescente uno estaba ahí, que yo me compraba la Cantarrock o la revista Pelo, qué sé yo. Y de ahí leía y podía ir al kiosco de la esquina de mi casa, le encargaba cosas y el kiosco le encargaba a Rosario, bueno, ahí esperaban el paquete y bueno, funcionaba así, digamos. Wally, y en aquel entonces, como vos decías, fue una etapa iniciadora y disparadora de un montón de cuestiones que afortunadamente trascienden hasta el día de hoy, quizás en la memoria, en lo documental, en revalorizarlo cuando se empieza a hacer alguna excavación en aquel pasado, por decirlo de alguna manera. Ahora, de aquel entonces a la actualidad, trascendieron un montón de cuestiones a través de personas que incluso hoy siguen brillando, por ejemplo, como vos y parte de todo este grupo. Ahora, sí, siguen brillando desde aquello que se les fue sembrando y hoy siguen en esa siempre cosa que ya podíamos decir. Sí, sí, activo, digamos. Exactamente. Ahora, en aquel entonces, ¿era posible pensar o habría algún espacio como el que hoy vos permitís y promovés? ¿Vos te referís al taller? Al taller. Había algunas cuestiones. En la misma biblioteca había un taller de escritura, pero todavía era muy formal, era una profesora que estaba ahí, entonces nosotros íbamos y nos hablaba de Borges, de Cortázar. Bueno, íbamos un poco, nos aburríamos, viste, un poco. Después con el tiempo, eso se fue abriendo, pero con mucho tiempo posterior, con esto que están en auge hoy, por ejemplo, los talleres literarios que tienen que ver con una cuestión que viene de Buenos Aires, sobre todo. Los talleres surgieron en Buenos Aires durante la década horrible de la dictadura cívico-militar. Gente que antes de la dictadura se juntaba en los bares, se juntaba en las... bueno, públicamente, después se tuvieron que esconder y a partir de ahí se juntaron intelectuales, escritores que no podían hacer otra cosa, o resistían en su ciudad, o se iban al exilio, o algunos se los mataron. Pero bueno, se recluían ahí y empezaron a cranear cuestiones que tenían que ver con la literatura, con los juegos, con la investigación. Y después, bueno, esas personas, que yo como Liliana Hecker, que justamente estuvo en Venado, que va a venir ahí, que también hablaste de Sevilla, bueno, de todo ese grupo, o también vino a la Feria Libro que hubo, Abelardo Castillo. Bueno, fueron gente que dio, en ese sentido, un paso iniciático importante para que hoy los talleres literarios en el país estén en auge y en algunos casos se puede decir que también de moda. Todo el mundo casi va a un taller literario. Claro. Bueno, en ese momento no existía. ¿Cuál es la definición de taller literario? ¿Qué promueven estos espacios? ¿Y cuáles son esas características que lo diferencian de aquel taller literario que vos bien decías, nos aburríamos, estaba la profe, era un contexto más formal? ¿Qué ha ido cambiando y cómo fue ese cambio? Mirá, para mí tienen el mismo sistema que inventaron estas personas que te dije recién, Hecker o Abelardo Castillo, entre muchos, ¿no? Lo que tienen de particular, de algunas ramas que salieron de ahí, es la investigación del texto y lo lúdico. Uno va a escribir a partir de... Siga hablando, siga hablando. A partir de disparadores, a partir de juegos, bueno, particularmente yo me baso en lo que fue... Claro, ahí hay alguna foto. Bueno, grupos que han investigado en la creatividad y en lo lúdico, justamente. Yo propongo ponerle un disparador con un texto y a partir de ahí jugamos. No es que vamos a hacer... Yo le digo siempre, nosotros no somos... Porque si nosotros creemos que vamos a ser Borges, estamos... Bueno, sonados, porque Borges fue uno. Yo les planteo que cualquiera puede escribir mediante estos disparadores que yo les propongo o que le proponen otras personas. Y entonces uno empieza, por lo lúdico, empieza a escribir en su casa un poco, a escribir ahí en el mismo ambiente, en el mismo lugar que acuden. Y después, bueno, cada uno va haciendo con eso lo que puede, lo que quiere, lo que desea. Hay algunas personas que lo hacen para divertirse, para distenderse. Y hay otras que, no sé, quieren, por ejemplo, ser escritores. A propósito de eso también te iba a preguntar, ¿cuáles son las inquietudes en Venado Tuerto, actualmente, con que mayormente se acercan a palabrerío, palabrelía? Sí, sí, como yo te decía recién. Muchas personas, por ejemplo, por hacer algo, como van, no sé, a pintura sobre tela, van y prueban con escritura creativa. Y bueno, se dan cuenta que, digamos, que tampoco es un hobby, sino que hay que ponerle un poco de garra, un poco de investigación. Hay que leer, sobre todo. Y que mucha gente por ahí no lee. Y entonces, a partir de ahí, bueno, empiezan a conocer autores, métodos, formas de escribir. Y después, bueno, como te decía, hay otras personas que quieren ser escritoras, escritores, y lo toman con mucha más seriedad. Y después, yo creo que las otras personas también ven cómo es el clima, la propuesta, y se comprometen con el texto, con la investigación. Y con la creatividad también. ¿Y se puede, está abierto este taller para alguien que, por ejemplo, como bien dijiste, no lee, pero sí le gusta la parte de la escritura? Porque puede pasar a veces que a uno le guste más lo que tiene que ver con la escritura, y no tanto así con la lectura, que, o sea, va como todo de la mano. Pero, ¿se pueden acercar tranquilamente al taller? Por supuesto, porque, digamos, yo lo convoco como para iniciados, para iniciadas. No tienen por qué tener experiencia. Bueno, para eso estoy yo, para después empezar a recomendarles textos. Para mí es fundamental que se lea, como decía Borges. Él decía que era mejor lector que escritor. Y es fundamental. Ahí está dividida la cosa, ahí en el grupo, por ejemplo, porque hay algunos que dicen, yo, digamos, si leo, voy a tratar de robarle a la persona que leo. Y hay otros que dicen, bueno, pero si vos no leés, no vas a poder crear nada, porque uno siempre se basa de algo. Totalmente. Está bien, digamos, tomar cosas de los que saben, y después para uno ponerle su propia voz. Para uno después hacer su propio camino, digamos. Porque si no, ¿cómo se aprende? Siempre uno tiene referencias. Totalmente. Si no, no se puede hacer nada. Después, con esa referencia, vemos lo que hacemos. Si tratamos de destruirlas, o tratamos de superarlas, o tratamos de honrarlas, pero siempre tratando de, siempre, a partir de ahí, construir nuestra propia voz, digamos. Claro. Una identidad, un perfil. Exacto. Wally, y en este caso preguntarte, en primer lugar, ahora voy con la otra. Actualmente, mayormente, ¿interés de quiénes notás y que se acercan y perduran en estos talleres? Hombres, mujeres, edades. Mira, hay, bueno, un variopinto de edades. Hay más mujeres que hombres. Siempre me pasó en todos los talleres que sucedió eso. Pero eso pasa de un tiempo a esta parte. Antes no era así. Ah, mirá. Ustedes sí tienen, por ahí. ¿Hace cuánto que esta palabra el hilo? Y está desde el, a ver, déjame, 2016, 15, 16. Porque solo empecé en el SIC. Este era un, lo arranqué, era un taller de la municipalidad de la otra gestión. Después lo hice privadamente. Pero paré nada más que en la pandemia, digamos. Fueron un año, un año y medio. Pero siempre estuvo, bueno, continuidad del taller. Claro. No me acuerdo qué me dio. La observación de la transición, de que quizás ahora hay más mujeres. Ah, sí. Porque si ustedes se pueden, investigan un poco con respecto a lo que es el arte y la cultura de Venado. Antes, por ejemplo, sobre todo acá fue un Venado Tuerto, una ciudad que fue bien, siempre teatrera o musical. Qué sé yo. Hay muchos músicos que triunfaron, entre comillas, en Buenos Aires. Y el teatro acá en Venado, el teatro independiente de Venado, bueno, dio resultado como, por ejemplo, el galpón del arte. Y en general siempre había más hombres que mujeres. Era, no sé por qué. Sucedía eso. Sucedía eso. Sí, qué sé yo, ¿viste? Era como un perjuicio ver mujeres haciendo cosas. Mira, claro. Pero a medida que fue avanzando el tiempo, se revirtió eso. Mira. Hay más mujeres, digamos, que hombres, no sé si capaz que sea en todas las actividades en general, pero en la cuestión cultural y del arte, se ve más eso. Están como más ávidas, más activas, más creativas que los hombres, inclusive en ese sentido, creo que los han superado ampliamente. Mirá vos. Nos han superado ampliamente. Quizás debe ser por esta cuestión de que en estos últimos tiempos, bueno, la mujer ha tomado protagonismo en la sociedad, me parece bárbaro eso. Y que, bueno, no sé si el hombre se retrajo un poco por una cuestión de, no sé, que se vio avanzado por las mujeres porque directamente las mujeres son en este momento más capaces que los hombres. Claro. Wally, y en esta trascendencia que viene teniendo Palabrelío con sus diferentes adaptaciones, también así, han ido siguiendo el taller diferentes alumnos, año a año se renueva, está abierto para que se sumen nuevamente otras personas. Sí, mirá, hay dos personas que están desde el principio. Pero después, bueno, se fue renovando. En un momento yo tenía tres talleres, en el SIC, en la Biblioteca Rivadavia, inclusive tuve la hermosa experiencia de hacer un taller en el Puertas Abiertas, ahí en el, lo que sería el lugar donde están detenidos los menores. Sí, el Puertas Abiertas, no me acuerdo bien el nombre como es, pero depende de la provincia. Sí. Los menores, por ser menores, no pueden ir a una cárcel de mayores, entonces los tienen ahí y se llama Puertas Abiertas porque andan circulando adentro, no están presos, digamos. Claro. Pero bueno, están complicados con la ley, con la justicia y bueno, tienen diferentes tareas. En un momento yo fui a ir al taller ahí. Fui dos años, hicimos dos revistas. Mirá. Yo me lo planteé a eso, digo, sirve que yo vaya a darle un taller de escritura a estos pibes que tienen esta problemática, que tienen otras necesidades. Y bueno, en un momento dije, bueno, ojalá algo les sirva. Pero perdón que te interrumpa, por ahí también la escritura es un medio como para poder hacer nuestra descarga. Sí, o la importancia que vos le brindabas de tu tiempo, de ir, de brindarle con esa intención de me importás, me interesás y de hacerlo sentir también que vale. Más allá de la escritura. Y que sus ideas también son valiosas y que pueden encontrar, como vos decías, en esto de la escritura un montón de otras cuestiones. Entendemos que se le debe dar a estas personas de cualquier edad un abordaje súper integral y ahí entramos en otro debate que no vamos a ir. Sí, es un debate interesante además. Sí. Interesante. Por supuesto que yo llegué a esa conclusión justamente casi como vos estás explicitándolo, también quizás para justificar mi trabajo. Pero bueno, yo en un momento me sentí bien, qué sé yo. Es, bueno, una sensación que, bueno, por ahí te sentís bien, por ahí no, y te la planteás vos mismo. Pero bueno. Sí, es un desafío total para vos. Es un desafío, es un desafío porque... No, la persona no fue a tu taller, vos que estás dentro hacia ella. Y es como que el Estado le impone a los pibes para que se porten bien a hacer eso, ¿no? Claro. Para rescatarse. Y bueno, y eso por ahí no tienen esa lectura. Claro. Tal cual. Pero bueno, yo creo que pude integrarme con ellos, porque ellos a mí, como decías vos, no se van a integrar. Y bueno, fue una experiencia muy linda, la verdad. Muy buena. Otra de las preguntas que se me venía a la mente, bueno, el taller está abierto, ahora voy con la que quiero hacer desde hoy. ¿Dónde funciona hoy? ¿En qué horarios? ¿Qué días? Perfecto, perfecto. Sí, el taller se puede acceder cuando quieran, hablan conmigo. Siempre está abierta la inscripción. Ya tenemos un grupo armado, también eso es, o sea, hace dos años que estábamos con el mismo grupo. Y eso pasó que por ahí la gente iba y no se sentía, bueno, no se sentía cómoda y se retiró. ¿Qué sé yo? Claro. Funciona en la Biblioteca Meguino, ya es el segundo año. Y bueno, está los lunes, también en un horario que me dieron en la Biblioteca, yo al principio decía, bueno, los lunes en invierno no habrá nadie acá. 20, 30, pero bueno, no, la verdad que no fue un escollo que fuera un lunes a las 20, 30, la verdad. Y bueno, estamos en eso, o sea, calculo que vamos a llegar a la mitad del año y tenemos ganas, bueno, de hacer una lectura, una actividad para, bueno, ir mostrando los resultados de las experiencias, digamos. Wally, y por otro lado preguntarte, quizás en estos últimos años, mayormente desde ese 2015, 2016 a la actualidad, al presente, mayormente estos escritores, por supuesto, teniendo la confidencialidad, porque quizás mucho también lo toman como un lugar íntimo donde están abriendo su alma, sus ideas, donde muchas veces quizás dicen, ay, no, pero esto tal vez uno se juzga mucho también. Sí, súper juzga. Y hasta que se logra decir, bueno, no, tengo que empezar a escribir algo que quizás no va a estar tan bien, o de acá un par de años lo voy a leer y voy a decir, mirá, ¿cómo escribía esto? Bueno, pero eso que empezó haciendo lo llevó a poder tener la otra experiencia de evolución y de mejora. ¿Cuáles son los temas que actualmente más se orientan o eligen escribir? Mirá, las mujeres es, justamente es la mujer, es la violencia de género, es, bueno, la libertad, su inclusión en la sociedad, el cuestionamiento hacia los hombres, eso se ve pero claramente. Sí. Y bueno, cada uno tiene su estilo, o sea, más o menos sabemos de qué van a empezar a escribir. Mi idea es que no escriban siempre lo mismo, sino que, bueno, que experimenten con, por ejemplo, yo les hago cambiar de roles, bueno, ahora voy a escribir sobre terror, voy a escribir sobre violencia de género. Claro. Bueno, que es una cosa que los hombres también que lo hagan, está bien, me parece, para que hacernos cargo de eso. Sí, cargo también la postura, porque como siempre decimos, entendemos los niveles de violencia que hay generalizados en la sociedad, lo que sucede por parte del sexo masculino para con la mujer, digamos, pero también hay hombres que hoy en día, por ejemplo, te cuentan desde jóvenes adultos, que no saben quizás cómo avanzar para con alguna mujer, y no significa, y no todos van a tener orientación característica psiquismente violenta. Exacto, no, no, ni hablar, seguro. Y lo digo yo como mujer, con respeto también al feminismo, a quien practica los extremos, pero bueno, yo siempre estoy, obviamente, no me gusta decir ni siquiera en contra de la violencia, porque me parece que decir en contra ya es más violento. Exacto, exacto. Pero cualquier violencia, ya no puedo ir a una cancha, por ejemplo, pero volviendo a este presente también que venimos charlando, nos queda también el aspecto de Wally como escritor, más allá de coordinador. ¿Cuándo empezaste a hacer esto? Si bien nos dijiste que fue tu lanzamiento también, quizás cómo se fue formalizando hasta el nacimiento de tus libros. Sí, bueno, eso fue, más allá de la anécdota que les conté acerca de la profe, qué sé yo, bueno, eso fue ya cuando ya estaba en la Biblioteca Medellín experimentando con todo lo que era el tema del arte y la cultura. Mira, sobre todo fue en la Facultad Libre, cuando venían escritores y filósofos y venían sociólogos, entonces empecé a acceder a metodologías que ellos te daban. Claro. Bien, yo siempre escribía, pero bueno, escribía intuitivamente, yo no sé si estaba bien, qué sé yo. Claro. Inclusive hoy conservo textos que digo, bueno, los conservo por una cuestión de amor por ellos, digamos, y porque representan lo que era yo en ese momento. Pero bueno, no sé si vale la pena publicarlo, por ejemplo, porque era una cosa mía. Claro. No sé qué nivel tiene, pero en ese momento fue cuando empecé a decir, bueno, yo podría dar un paso adelante y, bueno, transformarme en un escritor. Claro. Digamos, de la Biblioteca Medellín se bajaba esta línea. Sí. Porque cualquiera puede hacer cualquier cosa, inclusive en el arte. Nosotros en general no pasamos por la academia, ese grupo. No sé cómo teníamos secundario y algunos no, digamos. Pero entonces, qué sé yo, decíamos, ¿por qué no podemos ser músicos? Y estudiamos guitarra. ¿Por qué no podemos hacer teatro? Hacíamos teatro. ¿Por qué no podemos escribir? Y escribíamos. Para eso agarrábamos los libros, nos basábamos en, qué sé yo, en escritores que habían ido. Bueno, y entonces siempre yo digo, ¿cómo me nombro? Me nombro músico, me nombro escritor. Entonces siempre tuve ese miedo de faltarle respeto a los verdaderos artistas. Claro. Digamos. Y entonces decimos, bueno, tenemos que autodefinirnos como artistas. ¿Por qué no? Bueno, si nosotros, o yo en este caso, estoy dedicando la vida, digamos. Muchas veces dicen que hasta cuando uno está mirando un cuadro, que está aplicando su subjetividad, su interpretación interna y está en silencio, hasta eso ya es arte, es interpretación. La interpretación del que mira, por supuesto, claro. Digamos, si uno tiene la posibilidad, ya, si uno tiene la posibilidad de ver una obra de arte y saber que está mirando una obra de arte, bueno, yo creo que es coincido con lo que decís. Lo que pasa es que en la sociedad no tiene por qué gustarte el arte, pero yo creo que es una necesidad del ser humano. Total. Pero bueno, hay sociedades, o hay el poder, o llamémoslo como querramos, que inhiben al ser humano de hacer eso porque lo inhiben y le coartan la posibilidad. Porque eso te da la posibilidad de ser libre, de cuestionar. Yo creo que al poder eso no le gusta, lo incomoda. Entonces, le conviene que menos gente esté adherida o conozca las cuestiones del arte y que otro esté en otra cosa. Porque el arte, en definitiva, como yo lo entiendo, el arte tiene que cuestionar. Tiene que cuestionar, porque si no, no tiene sentido. Claro, no sería con él. Claro, exacto. Sería la función. Te quería preguntar, porque recién hablabas de libros que escribiste. ¿Cuántos libros escribiste? Sí, escribí tres libros. Tres libros. Hace por el 2010, edité junto con el Miguel de Rochis, el Mili que hace la revista Ojito. Sí. Que viene todos los lunes, aquí de 20, 20, 30, con Abel Pistrito en Fuera de Ajeta. Bien, perfecto. Un saludo al Mili, entonces. Es un amigo del alma. Yo colaboraba en la revista un tiempo, colaboré, y entonces un día surgió la posibilidad, como yo había tenido juntados, algunos cuentos, algunos escritos de la misma revista. Dijimos, ¿por qué no podemos editar algo? Claro. Entonces fuimos a la imprenta que él imprimía su revista y diseñamos el libro, pero bien, muy casero era. Pero era un libro. Era un libro. Sí, era un libro. Inclusive, no sé, lo tengo acá, pero está ahí en el... Y bueno, hicimos la presentación. Tuvo, digamos, acá cierta repercusión, digamos. ¿Y hacia dónde estaba orientado? Sí, eran notas que yo publicaba en la revista, que era un personaje que se llamaba Brojo, que era un periodista que, bueno, tenía cierta particularidad y hacía, bueno, notas que refería a la sociedad benadense, criticaba la idiosincrasia benadense. Y él siempre se ponía como que era una persona sabia, pero terminaba haciendo todo lo contrario. Vengo que podés mezclar, ¿no?, el tema de la literatura un poco con el humor también. Sí, sí. Yo en este momento estoy tratando... Siempre cuando escribo me sale el humor por algún lugar. Bueno, los compañeros de escritores benadenses siempre me dicen tenés que salir de eso, tenés que salir... Y bueno, no puedo. Tiene con vos. O sea, tengo ese estilo. Bueno, pero alguien te tiene que venir a designar otro rol, como hacés con tus alumnos en el taller. Claro, exacto, exacto. Siempre alguien, está bueno eso, mostrar los escritos, porque alguien siempre te va a decir, mirá, está bueno, pero fíjate que esto... Claro. O sea, cansás con esto, tenés que salir de acá. Bueno, pero muchos también te elegirán justamente, porque saben que en tus libros... Puede ser, sí, puede ser. ...se puede uno sonreír. Sí, sí, una vez hicimos una... Me convocaron una lectura que era un grupo que se llamaba Hablando te Cuento. Hablando te Cuento, pero sí. Y entonces una de las organizadoras me dice, mirá, yo me gusta que vengas porque vos tenés cierta particularidad. Bueno, me vas a decir que sos bueno de escribir. No, siempre tenés algo cómico y entonces la gente se ríe. Bueno, comentamos que la escritura no debe ser nada fácil y mucho menos generar risa a través de la lectura. No, no, no. Que eso es un mérito que tampoco te lo podés. Claro. Dicen que hacer humor es lo más difícil que hay. Sí, claro. Porque, bueno, uno tiene que hacer un... Siempre, digamos, el humor rompe con la naturalidad de las cosas. Ajá. Con el sistema. Bueno, digamos, el humor es poner una cosa en un lugar que no está, que no debe estar ahí. Entonces desubica, digamos. Y uno dice, ¿por qué está esto acá? Entonces hace un análisis, se ríe. Exacto. Bueno, y el segundo libro fue en el 2013, de poemas, con el Corán y el Termotanque, que es una editorial de Rosario, no existe más, pero eran pibes de acá de Venado que fueron a estudiar a Rosario y crearon una editorial. Era Lucas Paulinovich, Juan Campos. Sí, hijo del Moli. Exacto, exacto. Y, bueno, lo presenté acá, lo presenté en Rosario también. Y eso me dio la posibilidad de que, al ser una editorial, uno ya se desentiende de ciertas cosas. Claro. Ellos se encargan de la venta, de la distribución. Y, bueno, y más con el último, sobre todo con el último, que fue el año pasado, que fue Casa Grande Editorial, que fue mi primera novela, una novela corta, iniciática, que, bueno, él ya lo distribuyó por las ferias, lo distribuyó por librerías. Y eso, la verdad que... ¿Cómo se llama tu novela esta última que hiciste? Los días que me la pasaba corriendo. Los días, ¿y se puede adelantar un algo de que más o menos el género? Sí, es una novela que yo suele escribir en un fin de semana, pero, bueno, después la fui... Puliendo. La fui puliendo, pero la tenía escrita hacía 10 años atrás, la novela. Y un día le propuse al editor, que lo encontré en Rosario, y le digo, ¿cómo tengo que hacer para publicar una novela? Y me dice, bueno, pásame la idea y la publicamos. Él no sabía que yo la tenía hacía mucho. Y hay otras obras de Walliavaca, así como guardadas, que podrías revivir y contextualizar en libros del género, del estilo que sea. Sí, tengo escrito un montón de cuentos. Y he empezado también una novela y tengo, bueno, qué sé yo... Sí, ¿sabés? ¿Cómo qué sé yo? Sí, no sé cómo nombrarlo, porque yo no sé si son cuentos, si son relatos, porque en un momento escribí mucho para el Arrabito Ajito, en un momento escribí también para Pueblo Regional, el gran Pablo me convocaba. La verdad que siempre le agradecí porque por ahí escribí algo en Facebook y él me decía, che, Wallia, esto está bueno, ¿lo puedo publicar? Y lo publicaba. Claro. Entonces, después escribí en la revista de 1927, André Acedo lo publicaba también. O sea que tengo textos... Claro. ...que tienen que ver, no sé, con las crónicas, si se quiere. Pero bueno, la tengo pensadora, el próximo proyecto es editar un libro de cuentos. Bien. Que ya tengo, bueno, cierta cantidad como para poner a consideración y, bueno, sacar lo que no sirva y dejarlo mejor, digamos. Claro. Porque si tenés tres o cuatro y hay tres que están buenos, o dos que están buenos y yo no, no tenés cantidad, digamos. Entonces, uno está bueno tener cierta cantidad para después empezar a discriminar. ¿Cuándo está bueno uno en un cuento? Bueno, eso también depende del editor. Está buena la pregunta que hay que hacer. ¿Y por qué depende del editor? Y porque uno por ahí no se despega del texto. Yo puedo, como decíamos recién, puedo pensar que un cuento está bien, que tiene una buena resolución. Un cuento no es una novela, un cuento es algo más corto, estrecho, que tiene que tener una resolución. Claro. No se puede esplasear en los personajes, porque, digamos, un capítulo podés hablar de una novela, digo, podés hablar de un personaje. En otro, pero decía Cortázar, cuando le preguntaron una vez, ¿qué diferencia había entre una novela y un cuento? O un cuento. La novela, a él siempre le gustó el boxeo. Entonces, él lo metaforizó con el boxeo. La novela gana por puntos y el cuento gana por knockout. Claro. O sea que tiene un corte abrupto. Exacto. Y bueno, yo puedo decir también que todos los cuentos están buenos, pero por ahí no veo, yo no tengo la visión que puede llegar a tener una persona que no los creó. Claro. Que no tiene nada que ver conmigo. Inclusive está bueno también que no tenga relación conmigo. Porque si viene un amigo y me quiere, me dice, bueno, no me va a decir, che, fíjate, esto es horrible. Claro. Una persona que no te conoce, que no tiene un afecto con vos, te lo va a decir, mirá. Total. Porque también hay una cuestión que tiene que ver con el dinero. No quiere fracasar en eso él. Entonces, no se va a arriesgar en decir, bueno, le voy a publicar a este una cosa que es horrible, digamos. Claro. Bueno, me parece que por ahí viene la respuesta a tu pregunta. Perfecto. Bueno, debemos ir poniendo punto final a esta charla por hoy. Bueno. Porque nosotros también seguiríamos charlando mucho. Y notamos tu predisposición también. A mí me quedaron muchas preguntas como en tantas entrevistas. Pero bueno, ya está nuestra próxima invitada también allí debajo. Así que te extendemos como hacemos con muchos invitados. La invitación nuevamente te comprometemos al aire. Perfecto. Para también poder algún día y quizás profundizar en algunos detalles a la hora de la escritura, hablar más de... Más técnicamente por ahí. Exactamente. Tal cual. Así que recordemos, por favor, Wally, las formas de contactarse con vos, de qué forma se lleva adelante Palabrelío. Bien. Si querés, podés dar el teléfono. Por favor. 3-4-6-2-54-31-73. Mándame un WhatsApp y, bueno, hablamos. El taller se dicta todos los lunes en la Biblioteca Meguino, en la Biblio, a partir de las 20.30. Y, bueno, por ahora ese es el espacio que manejo, digamos, este año. Y en las redes sociales también te pueden encontrar y descubrir. Sí, en Instagram como Wally Abaca y también está Palabrelío, tiene también su Instagram. Facebook como Wally L, aparece así. Así que, bueno, me encuentran fácil por ahí. Perfecto. Gracias por todo. Por favor, gracias a ustedes. Y así charlábamos con...